hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal de bienvenidos de nuevo a un nuevo sorteo como ya os dije en anteriores vídeos aquí te lo digo un sorteo de nada más y nada menos de tres keys para steam que se tratan del juego graf tengo por aquí graf este es un juego tipo de supervivencia así rollo futurist y futurístico y bueno aquí tiene comentarios varios pero bueno yo no lo encuentro tan mal está en early access eso sí pero bueno es un juego gratuito voy a regalar a vosotros y entre ellos están graf si vale medial warfare que es este de aquí bueno yo creo que ya es conocido un juego medieval que es muy divertido la verdad de esas unas risas enormes y después este el giromancer que es un como yo la verdad es que ni lo he probado aquí pero bueno ahora explicaré esto será como el premio de consolación porque se trata de un sorteo como podéis ver de tres keys y habrá tres ganadores el primer ganador podrá elegir entre los tres poderes integrados entre chivali y entre giro mancer el primer ganador elegirá entre uno de estos de estos tres el segundo elegirá entre los otros dos que habrán quedado y el último pues elegirá el que se quedará el que los otros dos no hayan querido pero bueno sorteo tres keys para este para pc ya tenéis que tener una cuenta de steam y bueno esto es muy fácil os dejaré la descripción el enlace y bueno esto es va por puntos es como si comprar las papeletas así que aquí os tenéis que loguear con lo que queráis con twitter facebook lo que queráis y os tenéis que suscribir que es obligatorio ahora vendrá aquí a mi canal y bueno esto es no puedo suscribir a mí a mí mismo y bueno porque no me deja para vale me tengo que suscribir ahora piensa que estoy suscrito y ahora tenéis estas más opciones ya con esto ya ya habéis entrado el sorteo que son 25 como 25 puntos y aquí pues me seguís en twitter retituáis el tuit que pondré que ahora lo estaré creando en ahora mismo lo voy a crear aquí tengo uno que tiene antiguo pero crearé salas utilidades después visitar mi referido de esta gaming que es un punto por día esto ver un vídeo cinco puntos por día otro vídeo y otro vídeo puesto aquí tres vídeos y seguramente vaya colgando o utilizando este poner más vídeos o poniendo más cositas así que poco más que explicar yo creo que esto es muy sencillo tendréis son eran tres ganadores aquí están las bases se sortea una que idea una de chivali y otra de giromancer todas para el steam habrá tres ganadores el primer ganador el primero que salga se llevará se llevará el que elija de los tres una que hay el segundo elegirá entre las otras dos y el último pues se quedará la que quede en cinco días no reclaman el premio perderán todo derecho para reclamarlo cinco días desde desde que diga el ganador bueno ganadores puede participar cualquier persona de cualquier país y edad del sorteo final al 14 de julio estamos ya de 5 14 de julio es el 14 de julio sí 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 lo he puesto bien 14 o quería poner 15 14 14 mejor sí sí el 14 de julio a las 11 59 hora española de madrid y el sorteo se crecerá al día siguiente o si por caso mayor no puedo pues será el día después tienes y esto de cada acción conlleva un número de participantes que se van sumando el total cuanto más acciones hagas y mayor sea tu actividad más posibilidad tienes de ganar si se detecta que son cuentas falsas duplicadas o bots queda totalmente que desplazado el sorteo y me reservo el derecho de anular el sorteo por causas mayores que escapen a mi control así que nada gente poco más deciros también que aquí en mi cuenta que tengo otro sorteo activo de una que hay para este juego pero bueno quedan 72 horas o sea que hay rápido podéis retituir aquí y ya entráis directamente en el sorteo nada más y me tenéis que seguir en twitter por supuesto y poco más aquí los tres juegos que van a hacer el graf y el chivali ya poco más que deciros ah ya sabéis que intentó dar sorteos frecuentemente en cuanto puedo así que nada ya sabéis like compartir y todo ese tema y suerte a todos y nos vemos en próximos campos un saludo a todos y hasta la próxima adiós